Es que a mi el truño me viene cuando me viene Bueno, venga, vamos a por el 4 Si una matriz A Es de tamaño, joder, encima hablamos de tamaño Esto la voy ya Es de orden, no me digan tamaño Por Dios 3x5 Y el producto De esta, bueno, de la matriz A Por la matriz B es De 3x7 El orden de la matriz resultante Es una 3x7 Determinar el orden de la matriz B Bueno Nosotros tenemos que saber Lo que teóricamente ya tenemos que saber Que es que nosotros tenemos la matriz A Y esta matriz A Tenemos aquí pues fila 1 Me cago en la matriz que me parió Fuera Columna 1 Y aquí pues tenemos la matriz B Y pues fila 2 Columna 2 Entonces Bueno, estas dos matrices Solo se van a poder multiplicar En el caso de que La columna 1 Sea igual A la fila O sea Las columnas de la De la matriz El número de columnas De la primera matriz Sea igual al número de filas De la segunda matriz Si esto se cumple Entonces sabemos que la resultante ¿Qué será? La resultante será Pues fila 1 Columna 2 ¿Bien? Perfecto Si a nosotros ya nos están diciendo una cosa Nos dicen Escucha Que la matriz A Es una 3 por 5 La matriz B La matriz B Pues ni puta idea No la sabemos Es fila Columna Y la matriz resultante Ya nos están diciendo Que es una 3 por 7 Esto es muy sencillo Sabemos que para que se puedan multiplicar Este y este Tienen que ser iguales Por lo tanto Las filas de la matriz B Es 5 Ahora Si sabemos Que esta es El número de columnas De la matriz resultante El número de columnas De la segunda matriz Tiene que ser 7 Por lo tanto El orden de la matriz B Es una 5 por 7 ¿Vale? Así que ya está Tenemos el ejercicio Súper hecho Súper fácil Súper bonito Súper rico Polini Y listo Así que Vamos a borrar Y vamos a Por el ejercicio 5 Muy bien Pues en el ejercicio 5 Nos dice Determinar el número de filas De B Si Esto joder Madre mía O sea Bueno Tenemos aquí La matriz B ¿Vale? Que la matriz B Pues no sabemos Cuáles son el número de filas Y el número de columnas Tampoco la sabemos Y luego tenemos la matriz A Que Bueno aquí Vengo 1 1 Y aquí pues Tengo la matriz A Que es 2 ¿Vale? 2 Y esto nos da Una matriz resultante Que es una 2 por 6 ¿Bien? Entonces Claro Nosotros sabemos Que esto de aquí ¿Vale? Esto de aquí Tiene que ser ¿Qué? Esto tiene que ser El número de filas De la primera matriz ¿Vale? Sé que solamente me pide El número de filas De la matriz B Así que el ejercicio Ya está ya acabado Pero ya que estamos Pues voy a sacar algo más Esto de aquí Es decir El número de columnas De la matriz A Tiene que ser igual Perdón El número de columnas De la primera matriz Tiene que ser igual El número de filas De la segunda matriz ¿Vale? Cosa que este dato Si que no lo vamos a poder sacar Y sabemos que este de aquí Va a ser el número De columnas De la segunda matriz En este caso De la matriz A Así que sabemos Esto de aquí Así que bueno Todos los datos Que podemos sacar Es que esto será B de orden 2 Por pues un número N Y la matriz A Será pues de orden N No sabemos que número es Y de 6 columnas Y esta N Y esta N Obviamente tienen que ser iguales Porque si no No se podrían multiplicar Así que bueno Tenemos ya este hecho Vamos a ir ¿Dónde está aquí? Aquí lo tenemos Tiquiti Tiquiti Y vamos a por el ejercicio 6 Bueno el ejercicio 6 Es un ejercicio Bastante sencillote Pero bastante sencillote Bastante 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 Es todo muy fácil En la vida Pero bueno Vamos a hacerlo Nos dice Sean las matices A B Determinar Si Existen Los valores De K Para los cuales Se va a cumplir Esa igualdad De ahí Fíjate que ya nos están poniendo En una tesitura Bastante grande Y es que Nos están diciendo Que A Tiene Digo perdón Que A por B Tiene que ser igual A B por A Cosa que esto No se cumple Por regla general Se cumple de vez en cuando Pero por regla general Esto no se cumple Entonces tenemos que afirmar Que esto no se cumple Pero podemos intentar Forzar Que esto se cumpla Para según que valores De un parámetro De una de las matices Si nos la dejan indeterminada El parámetro Me refiero En este caso Es el valor de K Pero Para ello Se tendrían que cumplir El resto También El resto De elementos Que fuesen iguales Así que tenemos Que hacer la multiplicación Así que vamos a coger La matriz A Que es 3 Menos 4 Menos 5 Y 1 Por la matriz B Y la matriz B Es 7 4 5 Y K Una vez que tenemos esto Pues nada Pues B La matriz B Que es 7 4 5 K Por la matriz A Que es 3 Menos 4 Menos 5 Y 1 Bien Una vez que nosotros Tenemos esto Pues nada Multiplicar Como si no hubiese un mañana Ahora es 3 Bueno 3 por 7 Que son 21 Y ahora este Y este que son Menos 20 Por lo tanto Esto es 1 1 Ahora pues Fila por columna Esto que son 12 Menos 4 Y K Vale Y ahora pues Et por et Que esto nos da Menos 35 5 Menos 30 Muy bien Y ahora pues Fila por columna Que esto nos da Menos 20 Más K Ahora pues Tenemos que coger Y tenemos que ver Si esto también se cumple Para esto de aquí Así que Lo vamos a comprobar Multiplicamos Fila por columna Y ahora 7 Por 3 Que son 21 21 Menos 20 Que efectivamente es 1 Por lo tanto Ya empezamos bien ¿Por qué empezamos bien? Porque nuestro primer elemento Es igual a nuestro primer elemento Pero esto no implica Que se pueda cumplir Así que vamos a continuar Ahora fila por columna Y este por este Nos queda 28 28 Perdón Menos 28 Menos 28 Más 4 Que son Menos 24 Claro Ahora en este caso Nos queda Esto de aquí Con esto de aquí Que esto no significa Que no sean iguales De hecho podemos forzar Que sean iguales Pero también se va a tener Que cumplir Para esto de aquí Así que bueno Vamos a continuar Y vamos a hacer Ahora la siguiente fila Es decir 5K por aquí Es decir La segunda fila La segunda fila De la primera matriz Por la primera columna De la segunda matriz Y ahora esto es 5 por 3 Que son 15 15 menos 5K Y ahora Y ahora pues lo siguiente Esto y esto Que son En este caso Serían Menos 20 Menos 20 Más K ¿Vale? Y entonces pues Voila Magia Tenemos magia Hemos hecho magia ¿Por qué? Porque sin evaluar El valor de K Este de aquí Y este de aquí Ya sabemos que son iguales Así que Somos súper felices Pero eso no significa Absolutamente nada Lo que tenemos que ver Es que exista Ese valor de K Entonces para que exista Ese valor de K Estas dos igualdades Tienen que ser O se tienen que cumplir Mejor dicho Para el mismo valor de K Así que tenemos 12 menos 4K Es igual a Menos 24 Bueno pues Aquí despejamos Aquí pues en plan Súper hippie Súper guay Pasamos para el otro lado Y esto nos queda Menos 4K Es igual a Menos 36 Ahora K Esto lo pasamos El menos 4 Al otro lado dividiendo Y nos queda Que es igual a 9 Así que Ya tenemos este valor de 9 Este valor de K Perdón Este valor de 9 Estás empanado Y una vez que ya tenemos Este valor de K Vamos a sustituirlo O podríamos sustituirlo Por aquí Para ver si esto se cumpliría ¿Vale? Se puede sustituir O simplemente igualamos La mierda Esta ya está Entonces ahora esto Menos 30 Es igual a 15 menos 5K Muy bien Pues una vez que tenemos esto Nada Despejamos aquí Como si no hubiese un mañana Lo pasamos para el otro lado Esto nos quedaría Pues menos 45 Igual a Menos 5K Y por lo tanto Puede sustituir el 9 O despejar Directamente Y vemos que efectivamente K también nos da el valor de 9 Entonces Respuesta Al ejercicio Número 6 Determinar Si existen Los valores de K Para Bueno pues si Existen valores de K Y de hecho A nosotros Solamente nos ha dado Un valor de K Así que nuestra respuesta Es que Únicamente el valor de K Hace que esas dos matrices Cumplan Esta propiedad De aquí Así que con esto Y un bizcochito Pues ya tenemos El siguiente ejercicio H H H ¡Gracias!